Música Mucho he fumado y tomado y me siento acostado Y te digo otra vez que no me puedo mover Música Pero antes de que se empecé yo sabía que la marihuana y el whisky es todo y va a nacer Música 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 Well I've been drinking and smoking my days are exploding my nights are just guarantees I tell you why cannot see Música My body just crazy my minds feeling lazy and I'll tell you one more time I don't know how could my fingers be Música Estoy confundido esta noche, no sé qué ha pasado No sé qué ha mirado, porque yo no puedo ver Me siento mareado y traqueado y estoy atrapado Y te digo, tal vez yo no me puedo ver Pero antes de que yo empecé yo sabía que la C&S Y el whisky es como iba a nacer No sé qué ha mirado 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 No sé qué ha mirado